DJ Tauro Big Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión ¡A caballo! ¡A caballo! DJ Tauro Big Mira que chamaquita más bonita y no quita tus ojos sobre mi Su cara ya la tiene enrojecita y siempre que me ves echa a reír Mira que chamaquita más bonita y no quita tus ojos sobre mi Su cara ya la tiene enrojecita y siempre que me ves echa a reír Es tan bonita su boca, su mirar, su piel canela y que lindo tiene un lunar Es tan bonita y que lindo tiene un lunar Quisiera aprovechar cuando me mira que miro es todo sin esquivar Tratar de limpiezar sus lindos ojos y siempre me conquistan más y más Quisiera aprovechar cuando me mira que miro es todo sin esquivar Tratar de limpiezar sus lindos ojos y siempre me conquistan más y más Suave chamaca que me voy a enamorar de tu mirada, de tu lunar Suave chamaca que me voy a enamorar de tu mirada, de tu lunar No me digas con tus ojos lo que siempre estoy pensando Es mi cosa más bonita cuando dos se están mirando No me digas con tus ojos lo que siempre estoy pensando Es mi cosa más bonita cuando dos se están mirando Mira donde vas aquí, a Caña Brava ¡Caña Brava! Mira que chamaquita más bonita y no quita tus ojos sobre mí Su cara ya la tiene enrojecida y siempre que me ves te echa de ir Mira que chamaquita más bonita y no quita tus ojos sobre mí Su cara ya la tiene enrojecida y siempre que me ves te echa de ir Es tan bonita su boca, su mirada, su piel canela y que lindo tiene un lunar Es tan bonita su boca, su mirada, su piel morena y que lindo tiene un lunar No me digas con tus ojos lo que siempre estoy pensando Es mi cosa más bonita cuando dos se están mirando No me digas con tus ojos lo que siempre estoy pensando Es mi cosa más bonita cuando dos se están mirando A caballero, a caballero, a caballero Es mi cosa más bonita cuando dos se están mirando A caballero, a caballero, a caballero, a caballero ¡Gracias!